Hola, hoy os voy a enseñar cómo combinar los botones de inicio en nuestro LG K4 Para poner los botones táctiles del inicio que aparecen aquí en la pantalla del LG K4 tendremos que ir a ajustes, pantalla, botones táctiles de inicio, combinación de botones y simplemente tendremos que poder mover estos dos nuevos e insertarlos aquí o cambiar el orden que queramos y ya estaría